Ven y montate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el alto haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu asesina, boom, yo le voy a pasar la jona Y en la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve yo que ya, tu eres la yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Si te ve yo que ya, tu eres la yoki Que tu eres under, lo quiero ver Te pones sushi, lo quiero ver Tu dices que eso rebota, lo quiero ver Y ahora no te abuses por él, todo toca de inovel Sigue al lado, vámonos pa' la danger zone Que lo que era llegan se me quieren son conmigo Ella es otra versión, le gusta lo feeling como hay versión Pa' calentarte yo tengo el gol Llegaste cruz y te doy perdón Si lo estás pensando bien, estoy con Nicky Que yo no creo en el paywall Conmigo no te asustes, yo no dalo Tu va a escribir ya, estoy sin usarlo un palo El que tiene tu casa, me dicen que salió malo Envíame location que yo voy y te lo instalo Aló, no te me vayas poco Ni tú y mi pieles tampoco Yo sé que te gusta Lucy, tengo los pesitos de coco Creíte poco a poco con un dueño en el hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y móntate en el pony En el pony Parece un strip en el nartu haciendo money Ven y móntate en el pony En el pony Hasta se asesina boom, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta Vuelvo y se desmonta Si te ve ya aquí Tú eres la yucky En la machina se monta Vuelvo y se desmonta Si te ve ya aquí Tú eres la yucky Que tú eras under Lo quiero ver Te pones sucio Lo quiero ver Tú dices que eso rebota Lo quiero ver Y ahora no te abusas por ver Que toca el inovel Sigue en level Y me está el flop, me está el swing Yo voy con tos y lo visto sin Que mueve el montón Que se marca el G dura Como dumbassi ni en la gym Tiene una alcaje que le ronca Pero no cualquiera Viene y se desmonta Ready pa' la bronca Me dicen el tonka Porque tengo más Esco la que ti tonka Si la presiona Ella te pichea Si la llevas con calma Ella te precea Se usa muy de bichote No la papea Buscarla pa' quebra Te tira y te asuntea Tiene una alcaje que le ronca Pero no cualquiera Quiere y se desmonta Ready pa' la bronca Me dicen el tonka Porque tengo más Esco la que ti tonka Ya caché ese Pokémon Tu pelo es el jacquimón Pa' la Yoki se parecijón Y ven y móntate en el poni En el poni Parece una strip Ven en el tubo Haciendo money Ven y móntate en el poni En el poni A tu asesina Yo llego en pa' ser la honey En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si te habes Yoki Tú eres la Yoki En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si te habes Yoki Tú eres la Yoki Yoki